Música Que te quiero abrazar y desiste Escuchamos, Scali Música Dejarte Es malditi Si que borrar el cielo Dejarte Dejarte Escuchamos, Scali En el mundo entero Y tu se que se Si tu me estás aquí Música 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 Y el sol Y el sol Y el sol Y el sol Por ser Y el sol